Con la aprobación otorgada este martes, se alistan las romerías en Guayaquil a propósito de la Semana Santa. La primera se llevará a cabo este 24 de marzo, día en el que se conmemora el Domingo de Ramos. La procesión de Jesús del Gran Poder arrancará a las 3 de la tarde desde la Iglesia San Francisco, en el centro de la ciudad. Los devotos recorrerán 30 cuadras y retornarán al punto de partida. Para cumplir el plan de seguridad aprobado, la caminata durará solo una hora y media. No habrá paradas y la misa final se celebrará dentro de la iglesia y no en la plaza. Habrá cierre de calles, boy scouts, doctores y policías. Sin embargo, aún no se define el número total debido a la reciente aprobación del evento masivo. Y del Espíritu Santo. En la capital se han preparado 100 eventos para la Semana Santa. De esos, 16 son actos religiosos. La procesión de Domingo de Ramos partirá desde la Basílica a las 9 y media y llegará a las 11 de la mañana a la Iglesia de San Francisco, donde habrá una misa acampal. Serán 20.000 personas que estarán resguardadas por 215 elementos de policía, bomberos y municipales. Y todo está listo para la Caminata de la Fe, que inicia a las 6 de la tarde del viernes 22 de marzo, desde Ambato hasta el Cantón Baños en el Santuario de la Virgen de Agua Santa, un recorrido de 44 kilómetros al que acuden al menos 30.000 devotos. La vía que conecta ambas ciudades será cerrada desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado.